Hey muchachos, entonces hay que esperarlos, hay que esperarlos Hey, mientras tanto gente, gracias, gracias Vamos a leer comentarios de los que se dan a mi último videito, pues muchachos Vamos a leer comentarios a todos los que se dan a mi último videito Saludos, hola bro, ¿cómo estás? A ver, saludos desde lo masturbas Lo masturbas, brother A ver, hola, ¿me reciben? ¿Auti? A ver, ahí sí comentan maricadas, ¿no? I love you pussy I love you, I love you papi, I love you pussy I love you pussy A ver, ¿qué malas pussy? Nari, chúpamela, la chupo, brother Que hija de puta la nave, aguante papi, gracias Mi vuelta hermosa Aquí lo ando leyendo aquí en los comentarios de mi último video Mucha plata, huevón Corre más mi bolsa de 310 Claro que sí, brother El hombre de la plata Ojalá A ver, me llegan a dar una vuelta que se dicen Hello, me gusta Hello, me gusta Bien, comentario de ninguém está con lo real que los primeros comentarios de Hello Bueno, sigamos, sigamos a ver si las maricas ya me ingresaron Bueno, ya están ingresando, que es lo importante